¿Qué es el trabajo natural en series para Telefe? Además de lo que sería nuestro trabajo natural en series para Telefe, en la cual lanzaríamos una tira diaria en Planet Time a partir de marzo o abril, que ya estamos arrancando a rodar la semana que viene. Estamos trabajando lo que sería series en formato semanal, un proyecto con el aclamado director Bruno Estaniaro, cuyo antecedente más importante fue la serie Ocupas, y el proyecto se llama Un gallo para Esculapio, tenemos muchas expectativas sobre ese proyecto poder rodarlo el segundo semestre de este año. Se viene el típico disco Pirulo, Pirulo, dos jóvenes se rascan el culo. Paralelo, también repitiendo un poco la buena experiencia que tuvimos con el Marginal, rodando en la cárcel de Caseros este año, estamos pensando una segunda historia para rodar ahí, también en formato de serie semanal. Y más algunos otros proyectos que están por ahí más en etapa de desarrollo, incluir una posible película sobre la historia de Robledo Puch. Creemos que hay una oportunidad para underground específicamente en materia de este tipo de series, porque el contenido en el cual nos caracterizamos, historias más oscuras o más fuertes, incluso temáticas que normalmente no irían en la TV abierta, para nosotros es una clara oportunidad de avanzar en el sentido, por cuanto a las señales e incluso medios digitales están buscando estos contenidos como una estrategia incluso de marketing.